Y bueno, hoy ya se juega el primer partido de la gran final de la NBA y está todo listo para el primer encuentro de los Celtics y los Mavericks. La fiebre verde ha invadido no solo Boston, sino gran parte de Massachusetts, que se espera que este año sea el de la victoria. Y bueno, precisamente nuestro José está afuera del T.D. Garden viviendo la emoción desde primera fila. Saludos, José. ¿Cómo está por allá? Lo que sí sé es que esas temperaturas están buenas. Mira, exquisita, ya ha bajado de hecho el sol, está mucho más agradable que cuando empezamos a hablar al punto de la 5. Y también sigue siendo agradable ver a más y más fanáticos caminar con sus camisetas, con sus gorras, con todos los elementos característicos del equipo, acercándose al T.D. Garden. O los que no puedan entrar por las razones que sea el estadio, pues obviamente disfrutar del juego por aquí en los alrededores. Y hablando de ese disfrute, esta noche sin duda alguna va a haber un ganador en la cancha, pero afuera de la cancha, en esos mesones gastronómicos, también hay ganadores porque se disparan las ventas. Vamos a reconectar con nuestra Mercedes París, porque Mercedes, sé que tuviste la oportunidad de hablar con uno de los dueños de negocios locales y que tú dices, te dio a probar, dije, la mejor pizza del área. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. José, muy buenas tardes. Bueno, yo me quedé con las ganas de probar esta pizza. Sin embargo, mi compañero Cristian, que es nuestro fotógrafo, no perdió la oportunidad de probar esta maravillosa pizza que preparan en este restaurante. Lo interesante de todo esto es que es un cocinero de origen guatemalteco que tiene ocho años trabajando aquí. Él es el creador de esa pizza. Lo mejor de todo es que viene mucha gente de fuera y vienen principalmente a este lugar a probar por la pizza. Willen es de origen guatemalteco y su misión es preparar más de 400 pizzas para los fanáticos que se acerquen hoy al TD Garden a disfrutar del primer partido de la gran final que se disputan los Celtics de Boston contra los Mavericks de Dallas. Cuando es un juego normal, hacemos por arriba de 400 pizzas, por arriba, por todo el día. Hoy esperamos hacer un poco más porque seguro va a estar más ocupado. Esta noche llegarán más empleados al restaurante para ayudar con la preparación de las comidas y atender a los fanáticos que ya comienzan a acercarse al TD Garden. Este lugar tiene 36 años de estar acá en esta área principalmente. Entonces la gente viene mucho para acá simplemente por un pedazo de pizza y se van contentos a ver el juego. Un juego que los fanáticos de los Celtics aseguran ganarán sin dificultad. Yo soy de Puerto Plata, el Hartford de Puerto Plata, igual que yo, él tiene que representar a Puerto Plata y a la República Dominicana. Este es un equipo demasiado fuerte, está demasiado fuerte. Tienen la ofensa y la defensa. Boston tiene un buen equipo, luego está Lucas Donce y Kyrie Ren, que son dos tíos muy buenos, entonces van a ser determinantes. A medida que se acerca la hora del partido, la emoción aumenta. Y Willian, quien también es fanático de los Celtics, nos dio su recomendación. Que vengan a pasarla bueno, que coman pizza, que vengan a probarla y aquí los esperamos con las manos abiertas. Bueno, y mientras tanto aquí afuera pueden apreciar en este momento cómo se encuentran los alrededores del TV Garden, repletos de fanáticos, mucha emoción. También hemos visto la llegada de la patrulla de las policías de Boston. Hay bastante presencia policial en el área. Y una cosa que también deben saber los fanáticos y quienes se acercan aquí a esta área para presenciar el juego. Hay bastante tráfico y las opciones para el estacionamiento son bastante limitadas, así que tomen sus precauciones. En vivo, soy Mercedes París, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra y regreso con José. Mercedes, nos quedamos con esos dos importantes puntos que nos menciona. Por un lado, los fanáticos y por el otro, pues también tratar de que la mire de forma de lo posible. Las personas que se alleguen acá lo hagan por los medios de los transportes colectivos. Pero vamos a hablar de los fanáticos, porque dentro del TV Garden, y por supuesto afuera, hay expectativa. Porque más allá del juego que se va a dar hoy, va a haber un jugador dentro del equipo opositor que regresa a casa. Y no sabemos cómo va a ser recibido. Quizás lo imaginamos. Jesús Quiñones nos va a dar precisamente una expectativa de cómo es que se está perfilando la noche en cuanto a ese ángulo pequeñito, pero a la vez grande, porque tiene ciertamente quizás un impacto, Jesús. Sí, la verdad, José, yo creo que desde el momento que Kyrie Irving dejó de portar la camisa de Boston, se ha convertido en uno de los villanos de este lugar. Esta noche, más de 20 mil aficionados lo van a estar abuchando. Y van a estar celebrando también, celebrando su equipo que está a cuatro victorias de conseguir el banderín número 18 en la historia de la franquicia. Todo el mundo estará recibiendo esta camisa interesante lo que dice. Dice, you got Boston, tienen a Boston. Y esta es la respuesta a todos esos cantos por parte de los fanáticos de otras ciudades que piden jugar en contra de los Celtics. We want Boston. Ahora, bueno, la respuesta es recibieron a Boston y ahora están en la final de la NBA. Todo el mundo aquí, por supuesto, va a querer ese primer título desde el 2008. Acabar con esa sequilla. Nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra más adelante, el previo al juego uno de la final de la NBA. José, regresamos contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú enseñas por ahí la camiseta, mira. Yo me encargo también de enseñar esta toalla que nos ha regalado el equipo. Gracias, por cierto, a ellos sobre las finales. Nosotros vamos a continuar acá. Tenemos más de este análisis con relación a este juego y la ejecutoria que debe estar demostrando en cancha de nuestro equipo de los Celtics. Así que vamos a continuar acá. Ahora, regresamos mientras tanto a los estudios con nuestra Solani y, por supuesto, con nuestra Carmen Martínez. Compañera, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, José. Te voy a hacer una encomienda que me traigas, por lo menos a ver si lo encuentras, una camiseta de Al Harford. No sé si sería misión imposible para hoy. Multiplícalo, multiplícalo. Y también gracias a Jesús y a Mercedes por sus reportes. Bueno, mire, y esta noche, como ya pueden ver, va a estar bastante emocionante para el partido de los Celtics.